hola ahora les voy a explicar cómo aplicar un diagnóstico aprender a crecer con la rueda de crecimiento es el primer paso de los siete pasos del método aprender a crecer para analizar la capacidad de crecer si hablamos de crecimiento no solamente hablamos de crecimiento cuantitativo pero sobre todo de crecimiento cualitativo crecer significa crecer en la calidad de las prestaciones y la calidad de la gestión pasamos nuestra rueda de crecimiento en la teoría de las capacidades dinámicas desarrolladas desde los años 90 por tis y otros investigadores una capacidad dinámica se define como la capacidad de integrar construir y reconfigurar las competencias de una organización para competir exitosamente en entornos turbulentos y de cambio rápido esto significa en contra concreto que una empresa por ejemplo tendría que integrar nuevos conocimientos en el tema de del software una empresa mecánica en la parte electrónica una empresa que está manufacturera que tiene que aprender de integrar una noción de servicios o otros modelos de negocio tis sostiene que estas capacidades dinámicas tienen tres componentes la componente del sensing eso significa detener sensores y antenas en el exterior para saber qué está pasando la capacidad del sensing la capacidad de captar las oportunidades de transformar las oportunidades de transformar la organización lo que a ti se llama managing threats and transforming para los fines de aterrir este concepto a la realidad de la pequeña mediana empresa hemos definido no solamente tres desafíos o tres capacidades pero hemos dividido estos tres en cuatro desafíos una empresa que quiere crecer tiene que primeramente el desafío de reconocer oportunidades para el crecimiento segundo tiene que desarrollar y comunicar las estrategias y oportunidades de crecimiento tercero tiene que captar capitalizar las oportunidades de crecimiento y cuarto tiene que gestionar el crecimiento para hacer esto hemos definido para cada desafío dos campos de acción dos campos de acción o dos palancas diciendo aprovechando organizando bien este campo de acción funciona una palanca que está apalancando el crecimiento en una empresa entonces para el primer campo de reconocer oportunidades para el crecimiento tenemos dos campos de acción primeramente reconocer oportunidades en el crecimiento en donde reconocer necesidades de los clientes reconocer las cunas que no están cubiertas para los competidores y segundo la creación de nuevas oportunidades a base de nuestras competencias competencias una empresaria argentina con la cual hablé tiene sus máquinas de extrusión y está fabricando bolsas de plástico y imprimiendo esos bolsos de plástico para supermercados es un negocio de bajo rendimiento entonces sugerimos utilizar estas maquinarias utilizar el know-how para agregar más valor entonces quizás producir manteles producir cortinas de baño desarrollar nuevas líneas de productos con buen diseño porque ellos tienen las capacidades pero no las aprovechan bien para crear valor en el mercado para el desarrollo de las estrategias primeramente hay que desarrollar las estrategias y definir los objetivos de crecimiento y segundo hay que motivar a los colaboradores para el crecimiento es importante que es la estrategia no exista solamente en la cabeza del empresario pero que sea compartida bien comunicada y la gente motivada de aplicarla el desafío de captar las posibilidades las oportunidades de crecimiento significa dos cosas primeramente desarrollar la actitud emprendedora de los colaboradores para realmente tomar estas chances y segundo desarrollar sus conocimientos y sus competencias para que realmente puedan captar estas oportunidades y el último desafío de gestionar el crecimiento significa dos cosas organizar el crecimiento adaptar procesos estar más ágiles adaptar estructuras de la empresa y asegurar los recursos y sobre todo los recursos humanos para cada campo de acción hemos definido dos statements diciendo dónde está su empresa por ejemplo para el campo de reconocer oportunidades en el entorno le preguntamos es verdad o no nuestra empresa reconoce sistemáticamente oportunidades y tendencias en los mercados de referencia y capta sistemáticamente conocimiento externo de los proveedores socios y clientes o segundo nuestra empresa es capaz de captar sistemáticamente ideas de los empleados usted va a hacer una evaluación de estas preguntas con el sistema de semáforo verde bueno eso lo hacemos bien amarillo más o menos rojo ahí tenemos que realmente mejorar le recomiendo que no utilice demasiado el amarillo pero trata de hacer una diferenciación entre el verde y el rojo también le recomiendo utilizar el diagnóstico no solamente el empresario pero también distribuirlo entre sus colegas de la gerencia y los equipos en su empresa para ver qué opinan sus colaboradores y contrastar las distintas distintas visiones después de esa primera vuelta por el diagnóstico le invitamos a hacer una segunda vuelta por el diagnóstico definiendo qué importancia tiene cada uno de estas 16 preguntas para la posición competitiva de su empresa con un horizonte de seis meses de un año pregúntense qué son las capacidades que tengo realmente que mejorar para sustentar mi posición competitiva por ejemplo tenemos que vigilar mejor que hacen los competidores o tenemos que motivar mejor a nuestros empleados o tenemos que estar más proactivos en asegurar nuestros recursos una vez hecho este diagnóstico le recomendamos sistematizar los resultados en una matriz una matriz que contiene las capacidades de la empresa el rojo el verde y el amarillo y también en el otro eje la importancia entonces usted tiene nueve campos pero los campos que más nos interesan son los campos donde usted ha atribuido una gran relevancia y usted está verde esto significa que en este campo usted tiene sus fortalezas y que nos interesa todavía más es la temática de alta importancia y donde usted está en rojo eso significa que aquí usted no están buenos y tendrían que mejorar y esto sería el punto de partida para un proyecto aprender a crecer en la misma empresa vamos a hablar cómo lanzar un proyecto aprender a crecer en el siguiente vídeo y 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